Capítulo 8. Lo que desencadenó la investigación policial. Bukonsky, como había prometido, al poco tiempo de su visita llamó a Nicolai. Y efectivamente con él no tenía problemas de ninguna clase. Le daba trabajo casi todos los días y empezó a ganar bastante dinero. Aunque él, a su madre le daba lo que eran cantidades lógicas para un chico de su edad. El resto lo escondía debajo de su colchón, junto con lo que tenía guardado anteriormente. No quería darle a su madre más dinero para que ella no empezara a sospechar que algo raro estaba pasando, pues como su padre no lo habría consentido. Y aunque le daba mucha pena verla trabajar tanto, cuando él ahora ganaba el dinero tan fácilmente, no sabía qué excusa inventarse para justificar aquellos ingresos. Algunos meses pasaron y, por fin, un mal día, Bukonsky llamó a su sobrina para decirle que había llegado el momento. Una semana después, la ciudad se volvía a despertar con la noticia de que un nuevo asesinato se había llevado a cabo. Noticia que ya circulaba en la prensa y noticiarios de radio y televisión a lo largo y ancho de todo el país. Inmediatamente el inspector Bosco se reunía otra vez con sus colaboradores para intentar buscar soluciones que, lamentablemente, no aparecían. Nosotros tampoco sabemos por dónde seguir, Aarón. Estamos en un callejón sin salida. Hemos revisado todos sus archivos. Hemos pedido antecedentes de todos los forasteros que han estado en la ciudad en el último año. Y la única persona que nos sigue pareciendo sospechosa es el mercenario. Pero él no ha sido. Esta vez estaba vigilado. ¿Hay alguna posibilidad de que se nos haya escabullido de alguna manera, en algún cambio de turno o algo así? No lo sé. No creo. Pues habrá que vigilarlo más. Por mí no hay problema. Pero ya les digo que lo tenemos muy controlado. Pues aumente la vigilancia. Cambia a los agentes que tengan en este operativo. Por si hubiera tenido algún descuido. Ahora tenemos agentes de sobra. Eso es lo que me está volviendo loco. Que tenemos agentes de sobra. Están repartidos por toda la ciudad, de noche y de día. Me consta que nadie se está relajando. Y la gente se recoge en sus casas a casa y a la noche a hacer. Y aún así no adelantamos nada. Tranquilícese, Aarón. Más tarde o más temprano caerá. No. Siempre caerá. De hecho, el que no lo hayamos cogido ya es una simple cuestión de buena suerte para él. Porque las medidas que estamos tomando son extremas. Y esta ciudad no es tan grande. Sí, pero ¿cómo evitaremos que mate a alguien más antes de que caiga él? Eso no podemos saberlo. Pero estamos haciendo hasta lo imposible para solucionarlo. Insisto, sigamos vigilando al mercenario. A ver si hemos tenido algún descuido. Por mí de acuerdo. Dos días después de esta conversación, en la parte opuesta de la ciudad, en una casa grande y lujosa, se hallaba un hombre mirando con unos prismáticos por la ventana del salón. Era Luca Ivanov, a quien todos conocían por el apodo de El Mercenario. Llevaba observando desde allí algo más de 15 minutos, pero de pronto se apartó de la ventana y gritó. ¡Víctor! ¿Siguen ahí fuera? Sí. ¡Maldita sea! ¿Por qué la habrá tomado de la policía así conmigo desde hace unos meses? Aquí delante también están. Hombre, a mí se me ocurre una cosa. ¿Cuál? Quizás crean que eres tú el que está matando a toda esta gente. ¿Yo? ¿Por qué iba a matar yo a dos muchachas y a dos críos? Ah, no sé. Vamos, hombre, no seas imbécil. Ah, pues no sé. Pues yo sí lo sé. ¿Qué? Bukowski, tendrá algún enchufe en la policía y he aprovechado todo este revuelo para echármelos encima. Pero, ¿tú crees que con la que hay aquí liada a Bukowski va a conseguir que la policía se fije en ti? Precisamente por eso. Por la que hay liada aquí. Han venido policías de todas las ciudades de alrededor. Y ahora mismo, agentes en lo que sobren. ¿Qué importa desviar unos cuantos para vigilarme a mí con sutileza? Y con tanta sutileza. Como que si no fuera porque Andrei conocía a uno de ellos, no nos hubiéramos dado ni cuenta. Pues por eso. Puede que le haya dicho a la policía que yo tengo algo que ver con todo esto. Pues si tienes razón, no va a quedar más remedio que esperar a que cojan a ese tipo para poder seguir trabajando. ¡Tú estás loco! ¿Y si tardan cinco años en cogerlo? ¿Qué? Pues con esta presión no podemos hacer nada. Esto es lo que tú crees. ¡Vamos! Y diciendo esto, el mercenario sacó una pistola del cajón de una mesa, se la puso en el cinturón y colocándose una chaqueta para cubrirla, salió disparado. ¿Pero a dónde vamos? A hablar con Bukowski. Este no sabe con quién se está metiendo. Salieron a la calle. En la puerta, había dos hombres charlando tranquilamente apoyados en un coche. Venid conmigo. Desde muchos metros detrás, otro coche de color blanco salió también en la misma dirección. Ahí están otra vez. Ya los veo. Han salido hacia la calle ancha. Me desviaré en la quinta boca calle. Entrad vosotros por la cesta y llaman para saber dónde van. No se vienen. Ya se retiran. Sí, pero ¿cuál de estos será el coche de policía? Ah, no sé. ¡Tú nunca sabes nada! Unos minutos después, el mercenario llegaba a casa de Bukowski y llamaba a la puerta. El guardaespaldas miró por la mirilla y al ver a los cuatro hombres, sacó su pistola rápidamente y se colocó detrás de la puerta, mientras el otro cogía el teléfono que había encima de la mesa y llamaba a Bukowski. Señor, el mercenario está aquí. Cuenta hasta quince y abre. Y muy rápidamente, abrió un pequeño armario que había detrás de la puerta de su despacho, cogió un rifle y fue a apostarse en la barandilla, en un ángulo desde el que se veía perfectamente la puerta de la calle. Mientras, el mercenario llamaba dos veces más, cada vez más enfadado. Por fin, el guardaespaldas abrió la puerta. ¡Quita! Dijo el mercenario al entrar, empujando despectivamente al guardaespaldas. Este le apuntó con la pistola. Dile a tu jefe que solo quiero hablar con él. Si quisiera matarlo, habría volado a esta casa directamente con un bazooka. Boris, déjalo subir, pero a él solo. No necesita a nadie más. Bukowski entró en el despacho todo lo rápido que le permitía su dolencia. Dejó el rifle en el armario, fue hacia su mesa, sacó del cajón una pistola y la colocó encima de la mesa, ocultándola con un periódico. Justo en ese momento, entraba el mercenario. Escucha, viejo. Si no me dejas en paz, no quedará piedra sobre piedra en esta casa. Y tú acabarás debajo. ¿De qué demonios me estás hablando? No te hagas el tonto. Me has echado a la policía encima. No sé de qué me estás hablando. Vamos, hombre, no seas tan cobarde. Estoy harto de ti, Luca. Esta ciudad es mía. ¿Quién te crees que eres para venir a mi casa hablándome de esa forma? Mira, vieja varo, aquí hay sitio para los dos. Pero si tú no lo entiendes así, el que saldrá serás tú. Pero con los pies por delante. No te avisaré otra vez. ¡Con los pies por delante! Y diciendo esto, se volvió y caminó hacia la puerta. Bukowski se sintió muy tentado de sacar la pistola y dispararle por la espalda. Pero se contuvo, pues comprendía que el sonido de un disparo en aquel momento provocaría una masacre en su casa, ya que abajo se habían quedado tres hombres armados. Caminó detrás de él y desde la barandilla veía cómo bajaba por las escaleras. Luca, sin volverse, saludó con la mano a Bukowski dándole a entender que sabía que lo observaba. Llegó abajo y sus hombres y él se marcharon sin más. Bukowski volvió a su despacho y llamó a su sobrina. Ella entró enseguida, ya que estaba en la habitación contigua, que como ya hemos dicho tenía otra puerta de acceso al despacho, la cual solo utilizaba ella. Y desde allí había escuchado toda la conversación. ¿Tienes alguna hoja? Sí, pero tío, ¿tú de verdad crees que a este salvaje lo vas a poder asustar con una hoja? No lo voy a asustar, voy a matar a su hija. ¿Qué? Eso es imposible, tienen guardaespaldas. La niña no va sola en ningún momento, es imposible acceder a ella. No hay nada imposible, solo hay que buscar las maneras. Se aproximó a la ventana con las manos en los bolsillos y se quedó pensativo. Después de unos segundos se volvió y dijo... En el colegio, ese es el único sitio donde se podrá acceder a ella. ¿Cómo en el colegio? Eso está lleno de gente. Usaremos la pistola en vez de una navaja. En el estado de nervios que está la gente, al oír un disparo surgirá una estampida. Hasta tardarán algunos segundos en darse cuenta de que la niña está muerta. Aprovechando esta confusión, el asesino podrá huir sin llamar la atención, porque todos saldrán corriendo. Nadie se fijará en él, será uno más de los que huye. No, no tío, no me atrevo, es muy arregado. No, no lo vas a hacer tú. Tienes razón, es muy arriesgado. ¿Y quién lo va a hacer? Nicolai. ¿Nicolai? ¿Tú dirías que Nicolai va a acceder a hacer una cosa así por mucho que le pagues? Es que no le voy a pagar. Le voy a amenazar. Le diré que si no lo hace, su madre y él morirán. Cuando vea esta hoja sentirá auténtico terror. Todo el mundo sabe ya que esta hoja es la compañera de la muerte. Por dinero no lo haría, pero por miedo sí. ¿Y el mercenario no sospechará nada si haces eso justo después de la discusión que habéis tenido esta mañana? No tiene por qué sospechar, porque esto ya ha pasado muchas veces. Pero si lo sospechara, por lo menos estará destrozado. Y cuando el enemigo está débil, es el momento de atacar. Si Luca quiere una guerra, la tendrá. ¿Es él o yo? No, que tú digas, tío. Anda, ve a buscar la hoja. Yo voy a llamar a Nicolai. Aleska salió para traer la hoja a su tío y Bukowski se dirigió hacia el teléfono.